Bueno, hoy les quiero compartir una receta de unas donas que yo hago. Están muy ricas, muy suaves, fáciles de hacer. Y bueno, empezamos con los ingredientes. Tenemos un kilo de harina todo uso, dos sobres de levadura instantánea, esto equivale a 22 gramos, cada sobre es de 11 gramos. Tengo una taza de azúcar, le voy a poner dos cucharadas de canela molida, esto es opcional, dos cucharadas de vainilla, 125 gramos puede ser mantequilla, margarina, manteca vegetal, 250 mililitros de agua tibia, 6 huevos, una cucharada de sal que equivale a 10 gramos, y yo le voy a poner una cucharada de mejorante que equivale a 10 gramos también. ¿Esto para qué sirve? Para que nuestro pan, la miga, tenga una mejor textura, dure más tiempo porque a veces pasa que las hacemos y ya al ratito ya están duras. Entonces, si lo consiguen, está súper bien. Y si no, con solo amasar bien, bien la mezcla, es más que suficiente. Bueno, empezamos. Aquí vamos a poner todos los ingredientes secos. Ponemos la sal, el mejorante, y yo le pongo canela molida, esto es opcional, a mí me gusta como queda el sabor. Dos cucharadas, azúcar, y mezclamos para que la levadura no tenga el contacto con la sal, así directo. Este, mezclamos los secos, ya, y aquí ponemos los dos sobrecitos de levadura que son 22 gramos. Y mezclamos otra vez. Yo lo hago aquí porque, para que este, no lo ponga en mi mesa de trabajo, porque luego se me tira todo. Bueno, como está muy chica. Y aquí ya le vamos a poner los huevos, son seis piezas. Y aquí. Por favor. Y aquí ya le vamos a poner los huevos, y aquí ya está listo. Y aquí simplemente, lo ponemos sola. cucharadas de maligno esto lo vamos mezclando para que se vayan integrando todos los ingredientes le puse la mantequilla, son 125 gramos, puede ser mantequilla, margarina, manteca vegetal, lo que ustedes quieran cualquier de esos ingredientes les va a quedar rica las donas yo le pongo mantequilla porque tiene un sabor muy rico aquí le ponemos el agua tibia son 250 mililitros, que equivale a una taza aquí mezclamos, mezclamos todo bien así se juntaron todos los ingredientes de este lado tengo aceite para freír las donas tengo un poquito mas de harina para extender la masa voy a hacer unas donas cubiertas con chocolate y otras con azúcar la azúcar les recomiendo que sea azúcar este fina o sea bien blanquita así molidita para que se le peguen bien a las donas bueno vamos a poner un poquito de harina y pasamos nuestra masa acá es muy importante que este amasen bien para que las donas queden suaves y esponjosas al principio se siente un poquito chiclosa pero conforme la van amasando va agarrando consistencia aquí le vamos a amasar unos 20 minutos mas o menos ya nuestra masa ya este estuve aquí amasando como 30 minutos mas o menos ya no se pega en las manos por favor tengan mucha paciencia porque al principio si este es la masa así muy muy pegajosa entonces pensamos que no sirve o no pero bueno así ya ya queda nuestra masa y aquí la vamos a dejar reposando hasta que doble su volumen mas o menos entre 30 minutos y una hora depende mucho la temperatura de cada ciudad porque a veces pasa de que hay mucha humedad y si demora un poquito mas para este para crecer pero bueno la tapamos y la dejamos reposar hasta que doble su volumen la masa ya creció asi quedo mas o menos estuvo como 30-40 minutos ahora lo que vamos a hacer es extenderla para cortar las donas tenemos un poquito de harina y sacamos nuestra masa lo estendemos lo estendemos y le hacemos unos dobleces y le hacemos unos dobleces y le hacemos unos dobleces y volvemos a hacer unos dobleces y volvemos a hacer unos dobleces si hacen estos dobleces sus donas van a quedar hermosas hermosas de verdad como de un centímetro de grosor yo todavía no tengo el cortador de donas entonces lo pueden cortar con un cortador de galletas grandes con uno de flor con estrellas y para el centro utilizo este empezamos a cortar y asi y ya de aqui las vamos pasando a una charola con mucho cuidado que tenga harina para que no se nos peguen y bueno ahi las dejamos hasta que vuelva a doblar su volumen mientras voy a cortar todas bueno ya este corte las donas de este kilo de harina me salieron 5, 10, 15, 20, 25, 26 donas y 6 estrellitas aqui las vamos a dejar para que vuelvan a crecer ya para freirlas esta caliente las donas ya se esponjaron ahora vamos a freir con mucho cuidado para no esponcharlas las vamos friendo de poco en poco y este van a quedar de verdad exquisitas mas o menos un minuto por cada lado el aceite es muy importante que no este muy muy caliente porque si no se les van a quemar y por dentro les van a quedar crudas entonces mas o menos a 180 grados debe de estar el aceite aqui ya les di la vuelta y vamos a esperar que que se frian ahi estan vean super esponjosas ahi las ponemos sobre papel absorbente para que se les quite la poca grasa que tienen vean esta super gorda y bueno y asi freimos todas hasta terminar las donas ya estan fritas voy a hacer unas con azucar y otras con chocolate voy a empezar con las de azucar porque esas si deben de estar calientitas para que agarren bien el azucar les recomiendo que compren azucar este refinada para que se les pegue asi bien esta una y vean que suaves estan riquisimas mmmm muy lindo aqui quedaron las donas espero les haya gustado el video lo compartan y los invito a suscribirse a mi canal esas las hice con azucar y esas con chocolate les pueden poner pedacitos de chocolate sneakers, lunetas para hacerlas mas bonitas y poder venderlas bueno muchas gracias 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 m